Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hello! En el video de hoy les voy a dar algunas opciones para aquellas que quieren la Naked 3 y no la pueden obtener. ¿Qué es la Naked 3? Es esta de Urban Decay y muchos de ustedes me han estado escribiendo porque quieren obtenerla y no encuentran cómo. En México ya no tarda en llegar y ahora sí que la tengan de seguro en Sephora, México, pero normalmente nada más la vas a poder encontrar en Estados Unidos. Esta, la Naked, la diferencia que tiene con las otras dos es que son tonos rosados. Son tonos rosas con café, trae un poco así como un vainilla rosadito y después todos son a terminar hasta con morado. Y esta es una buena opción para chicas blancas, para chicas morenas, para chicas morenas oscuras también, les voy a decir por qué, porque tiene una pigmentación muy, muy buena. Vean los colores, se ven fabulosos. Al principio yo sí dudaba porque decía, bueno, qué tanto se nos van a ver, pero pues yo siendo moreno clara, aún así me resaltan bastante los tonos. Se me hace que es una buena opción. Sin embargo, yo sé que no todo el mundo la puede obtener, no la pueden encontrar y la verdad fue pura casualidad, pero viendo entre mis cosas empecé a ver unos colores, unas paletitas que tenía y yo dije, oye, estas son súper buenas opciones, son muy similares a la Naked. Entonces les voy a enseñar otras opciones económicas que pueden conseguir en México para que ustedes puedan hacer su propia en México. Y mi primera opción que les voy a recomendar es esta de Paladio, que ya la han visto que la he usado. Esta tiene un brillo similar al Dust y al Trick or Buzz, que es esta, y estas dos que son las que tienen más brillo. Igual, estas tienen un poco de café, pero tú la puedes combinar con cualquier otra sombra rosa y vas a lograr el mismo efecto. Entonces agarras un poquito de este rosita y un poquito de este color y ya estás haciendo tú tu propia sombra y se ve súper similar. Igual tengo esta opción de Bisú. Aunque estas son más rosadas y estas traen un poco de café, si tú tomas una sombra café y la combinas con estas rosas, vas a obtener los mismos tonos que vienen aquí. Y por último, ya con los últimos tonos morados, tenemos estos dos de esta paletita para que son similares a estos. Igual, no les estoy diciendo que son iguales, pero nosotras mismas podemos ir haciendo los tonos muy similares a los que tenemos a nuestra paleta de la Naked 3. Y con estos, pues muy económicamente, vas a tener tu opción y vas a poder lucir tus ojos igualitos como si trajeras la Naked 3. ¿Qué les pareció? Espero que les hayan gustado las opciones de productos que les he estado dando. Si les gustó, denle manita arriba, compártenselo a sus amigas. Tal vez otras también quisieran tener la Naked 3, pero muchísimo más económica. Nos estamos viendo. Bye, bye.